El trabajo de la sabana, que está muy despreciado Ven, 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 ven ¡Vamos arriba! Marmoleira, marmoleira Mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Sí, hermano! Marmoleira, marmoleira Que mi vida yo la aprendí a vivir así Marmoleira, marmoleira Raúl, marmoleira Quiero con las manos para el aire Y la mano para arriba, vámole Marmoleira, marmoleira ¡Gracias por ver el video!